Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos amados, hemos visto las principales dificultades, dificultades que nos enseguecen, obstáculos que no nos dejan reconocer nuestra enfermedad, nuestra necesidad. Ahora damos un segundo paso. Viene Cristo con el poder del Espíritu y destruye esos obstáculos. Viene Cristo con el poder del Espíritu y nos enseña a reconocer la verdad de lo que nosotros somos. Es decir, cada uno de esos cinco obstáculos es un problema, es una barrera para nosotros, pero lo que es una barrera para ti no es una barrera para Cristo. No es una barrera para Cristo. Hay una escena impresionante en el libro del Éxodo. Cuando los israelitas salen de Egipto, llegan hasta la orilla del Mar Rojo. Y cuando están ahí, frenados por esa barrera de agua, una mala noticia. Vienen los egipcios persiguiéndolos y no venían ciertamente a saludarlos y a tomarse unas fotos. Los egipcios venían a castigarlos y a llevarlos como esclavos en peor condición. De vuelta a Egipto. Fíjate esa situación tan desesperada. Delante de Israel, el mar, imposible de cruzar. Detrás de Israel, Egipto, como un martillo que se abalanza con violencia, dispuesto a triturar. Entre el agua y los egipcios, y la distancia cada vez se vuelve más corta. Esa es una situación bastante angustiosa. Pero en esa angustia hay alguien que tiene todavía mayor razón para sentirse preocupado. ¿Quién había metido a todo el pueblo de Israel en esa aventura? Moisés. Moisés. Entonces imagínate cómo se siente Moisés cuando mira hacia adelante el mar, mira hacia atrás los egipcios. Vuelve y mira hacia adelante el mar, vuelve y mira hacia atrás, más egipcios. Él tenía que estar muy preocupado. Esos obstáculos eran muy grandes para él. Él no podía hacer nada. Pero entonces Dios le habla a Moisés y le dice, mira a esos egipcios, como si le dijera, míralos bien. Míralos bien y míralos por última vez porque no los vas a volver a ver. Y es una maravilla la manera como el Señor abre un camino para Israel. Los israelitas cruzan el mar y cuando están al otro lado, los egipcios se meten en donde había estado el Mar Rojo. Pero como ellos venían con unos carros, unos carruajes pesados, las ruedas no logran moverse en el fango del fondo del agua. Avanzan pesadamente, se atascan. Lo que había sido un camino para los israelitas se convirtió en una muralla para los egipcios. Lo que parecía una ventaja para los egipcios, porque los tenían ahí frenados por el mar. Lo que parecía una ventaja para los enemigos de Israel, se convirtió en una desventaja para los egipcios. Porque quedaron enfangados, atascados en el lodo. Y cuando estaban atascados en el lodo, vuelven las aguas impetuosas y se acabó. Ese ejército que quería destruir al pueblo de Dios. Hay muchas enseñanzas que tomar de esta escena. Muchas. Pero la principal, la que quiero que quede grabada en nuestros corazones es que aquello que es un gran obstáculo para mí, no es un gran obstáculo para Dios. Lo que a ti te parece imposible de superar, lo que a ti te parece que jamás vas a poder vencer, eso te parece a ti. Dios tiene otra mirada, tiene otro pensamiento. Dios tiene otro modo de ver las cosas. Y por eso es importante aprender a medir nuestros problemas con el metro adecuado, con la regla apropiada. Si tú mides tus problemas, con tu metro, con tu medida, te parecen gigantes. Mide tus problemas con el metro del Dios que hizo las galaxias, que hizo las estrellas, que hizo las solemnes constelaciones. Mide tus problemas con el tamaño de ese Dios para el cual mil años son como un día, como un ayer que pasó, como una vigilia nocturna. Mide tus problemas en comparación con ese Dios y descubrirás como lo que para ti era imposible de superar, el Señor lo supera en un momento. Los cinco obstáculos que hemos dicho y que muchas veces son verdaderas cárceles que nos retienen prisioneros en nuestro egoísmo, en nuestro pecado, en nuestro dolor, no son grandes para Él. A lo largo de toda la Escritura se ven las victorias de Dios. Pero sobre todo en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo es ahí donde se ven concentradas todas, todas las glorias del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Así canta el Salmo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Y es importante que recordemos que nuestro Dios es un Dios combativo. Creer en Dios no es tener un adorno en nuestra vida. Dios no es un barniz que le echamos a un sistema de pensamiento construido autónomamente por fuerzas humanas. Creer en Dios no es una decoración en la vida. Creer en Dios es la vida misma. Porque es Él el que combate. Y es Él el que gana las victorias. Y es muy importante que tú le digas al Señor cuando llegan esos problemas. Este combate es tuyo Señor. Es muy importante que se lo digas. Este combate es tuyo. Porque también esta victoria será tuya Señor. Que importante entregarle nuestros combates al Señor. Y en el momento en el que tú le entregas tu combate al Señor. En ese momento ya venciste el primer obstáculo que era la soberbia. Porque la soberbia en qué consiste en decir yo. Yo puedo, yo lo logro. Yo puedo cambiar a mi esposo. Yo, yo voy a cambiar a mi esposo. A duras penas logran cambiarle el pañal al hijo. Pero dicen que van a cambiar al esposo. Y a veces no cambian al esposo. Sino que cambian de esposo. Que es una cosa muy distinta. Muy diferente. Entonces, la primera victoria. La primera y verdadera victoria. Está en el momento en el que tú le entregas tu combate al Señor. En ese momento empiezas a ganar. En ese momento. Y cuando te digo tu combate es cualquier combate en el que tú estás. Si es una situación laboral. Si es una situación de salud. Si es una tentación recurrente. Si es un problema de comunicación. Si es una enfermedad. Si es un recuerdo del pasado. Si es una aprehensión o temor del futuro. Cualquier problema. El amor que Dios tiene por ti es un amor integral. Eso quiere decir que Dios te ama. Te mira. Te mima. Te cuida. En todas las áreas de tu vida. A veces pensamos que Dios solo se ocupa de los problemas graves. Pero esa es una manera de seguir en la trampa de la soberbia. Como quien dice. Yo reservo a Dios para los casos difíciles. Para los demás. Aquí estoy yo. Mira. Esa esfera. Ese adorno. Que suelen poner en algunas fiestas o reuniones. Esa esfera que tiene pequeños espejos por todas partes. Sirve para que recordemos algo. Cada uno de esos pequeños espejitos que ves ahí. Es una dimensión de tu vida. Y Dios te mira. Te conoce. Te ama. En todas las dimensiones. Y en cada uno de esos espejos. Él quiere ver su victoria y su rostro. Ahí quiere estar. Así te ama Dios. En todas las dimensiones de tu vida. Y es muy importante que le entregues tus combates. Tus luchas al Señor. Entrégale al Señor tu problema. Tu lucha. No le entregues una fotocopia del problema. Porque hay gente que le entrega a Dios la fotocopia del problema. Tengo un problema con mi hijo. Entonces el problema está aquí. Entrégalo al Señor. Espérate le saco una fotocopia. Entonces le entregan a Dios la fotocopia. Pero siguen con el problema. Eso sigue siendo soberbia. ¿Cómo nos ayudó Cristo a vencer esa soberbia? Hay unos cuantos pasajes bíblicos. Por favor tomar nota. Donde Jesús muestra. Que Él puede lo que nadie puede. Y esas victorias de Cristo son muy importantes para nosotros. Había un hombre que era maestro en Israel. Maestro de la ley. Se llamaba Nicodemo. El capítulo tercero del Evangelio de Juan nos presenta. Una entrevista entre Jesús y Nicodemo. Y la primera frase que le dice Jesús a Nicodemo es. El que no nazca del agua y del Espíritu. No puede ver el reino de Dios. Cuando Cristo habla de un nuevo comienzo. Está diciendo que nosotros necesitamos, necesitamos empezar de nuevo. Yo creo que ninguno de nosotros realmente se acuerda. Así que tenga claridad. En este momento me estoy engendrando. Ahora me voy a parir. A nosotros nos engendraron, ¿no? Nos engendraron, nos regalaron el ser. A nosotros nos engendraron, nos regalaron el ser. Incluso si los procesos fisiológicos del parto son una especie de diálogo complejo entre la madre y el bebé. Nadie dirá que fue un acto voluntario del bebé que dijo. Uno, dos, tres. Ahora. Eso no sucede así. Tú necesitas, necesitas ser parido. Eso se nota en las lenguas. Por ejemplo en el inglés es clarísimo. I was born. Yo literalmente sería algo así como yo fui nacido. Nosotros recibimos el ser. Entonces cuando Jesús le dice a Nicodemo hay que nacer de nuevo. ¿Qué le está diciendo? Lo que inmediatamente entiende Nicodemo. Pero ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Entonces será que estando ya viejo puede volver a entrar en el vientre de la mamá. Esa frase un poco tonta, un poco irónica de Nicodemo. ¿Qué está indicando? La imposibilidad. Otro pasaje por favor. Mateo 19. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. La palabra rico significa sobre todo aquel que pone su confianza en la riqueza. Sea mucha o sea poca. El que pone su confianza en la riqueza. El que se fía de su riqueza. Eso es lo que significa la palabra rico. La mayor parte de las veces, no sé si todas, en los santos evangelios. Entonces Cristo dice que es difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero los discípulos estaban acostumbrados a un lenguaje diferente. En el antiguo testamento la riqueza siempre es señal de bendición. Y se supone que los ricos son los que están más cerca de Dios porque son los más bendecidos. Y cuando Cristo dice que los ricos, es decir, los que acumulan esos bienes y que se creen muy seguros, son los que con mayor dificultad entrar en el reino de los cielos, los discípulos se quedan perplejos y dicen, pero entonces, pero entonces ¿quién se va a salvar? Y Jesús se les queda mirando y les dice, óyeme esta frase que es la victoria sobre toda forma de soberbia. Para los hombres, ojalá sin tumbar aquí esto, para los hombres es imposible. Esa es la frase que tú tienes que oír, para los hombres es imposible. Pero Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Esa frase hay que oírla completa. Que Dios lo puede todo, pero también que para los hombres es imposible. Y por eso es muy importante ese momento en el que tú te rindes. El momento en el que tú te pones realmente ante los pies de Jesús. Y le dices, para los hombres es imposible. Miren, yo he visto milagros maravillosos en los matrimonios que ya no tenían nada que hacer. ¿Qué es lo que más destruye a los matrimonios? No los problemas que tienen. No las deudas que tienen. No las enfermedades que tienen. Lo que destruye al matrimonio es el daño que él le hace a ella y el daño que ella le hace a él. Y se hacen daños sobre todo con las palabras que se dicen, con las actitudes que toman, con los silencios, con la dureza, con la soberbia. Y después de años de decirse cosas duras y de insultarse y de descalificarse, están absolutamente desechos por dentro. Yo he conocido matrimonios así y realmente están tomando la decisión de desaparecer completamente de la vida del otro. Son esos matrimonios que conversan muy poco a la semana y le dice el esposo a la esposa. Esposa, ya no le decía ni el nombre, esposa. Aquí dice que la estrella más cercana al sol es alfa de la constelación del centauro. Allá hay mucho planeta, ¿no? ¿Qué me quieres decir? No, yo nada. Ese es el único lenguaje que tienen. Matrimonios despedazados. Pero cuando ambos se rinden ante Cristo, cuando se rinden, es que esa palabra es muy importante. Rendirse, rendirse. Cuando te rinden, ¿por qué es importante? ¿Por qué insisto en el verbo? Porque es el verbo que le rompe, le rompe. Le rompe la dureza, la soberbia. El momento en el que tú dices, yo no puedo, tú sí puedes. Ese es el momento en el que se rompe la soberbia. Nosotros los católicos, por supuesto, no creemos en la magia. La magia no existe. O lo que parece magia en realidad es poder de tinieblas y es una cosa horrorosa. La magia no existe, pero si hubiera una frase mágica, la frase mágica sería esa. Yo no puedo, Señor. Tú sí puedes. Eso se llama el poder de Dios. Y eso rompe la soberbia, eso es lo que rompe la soberbia. Y es muy importante que tú lo digas, muy importante. Dale el aplauso al Señor, no te retengas. Entonces, eso lo muestra Cristo. Para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Es maravilloso eso. Dios todo lo puede. Entonces, así Cristo vence nuestra soberbia. Pero hay que saber rendirse ante Él. Saber rendirse. Saber llegar hasta Él y decirle, aquí estoy, te necesito, dejo mi soberbia. Dejo de imponer mis condiciones y dejo de imponer mi plan, Señor. Aquí estoy, Señor. Es una actitud maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando dices esas palabras, te conviertes en arcilla que el alfarero puede modelar a su gusto. Mientras estás en la soberbia, eres como barro seco, tieso. Yo no sé si tú has visto un terrón de esos barros resecos. Si tú le intentas cambiar la forma, el terrón dice, déjeme quieto. Y tú dices, pero es que te voy a cambiar. Que me deje quieto. Que te voy a cambiar. Pues me parto, pero no me doblo. Ese es el terrón. Si tú intentas, cierto, el barro seco, tú lo intentas cambiar, no se deja. Y si le haces mucha fuerza, ¿qué? Se quiebra, se rompe, pero no cambia. Así somos nosotros cuando tenemos soberbia. Aquí estoy, aquí estoy, tía, y me parto, pero no me doblo. Me parto, pero no me doblo. Cuando desaparece la soberbia, es como si llegara esa agua del cielo que te vuelve arcilla. Y llegar con la arcilla, el alfarero te hace de nuevo. El alfarero hace de ti esa obra preciosa. Y entonces es el momento en el que tú dices, ¿cómo quedé de bonito? Porque ya cambió tu forma, porque ya llegaste a ser arcilla en manos del alfarero. Así vence Jesucristo. Así vence Jesucristo. Es maravilloso lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Segundo lugar, la vanidad. La vanidad dijimos que es la soberbia en modo comparación. Ahora casi todos esos aparatos modernos tienen distintos modos. Estoy en modo día, modo nocturno. Estoy, ¿no? Una vez tenía yo que hablar con un amigo, ya era como tarde en la noche y lo llamé. Y me dijo, espérate, espérate, que estoy en modo zombie. Cada persona tiene modo, ¿no? Entonces, entonces resulta que Jesús, Jesús vence la vanidad. ¿La vanidad qué es? Es la misma soberbia, soberbia, pero en modo comparación. Esa es la misma soberbia. Por eso la llamamos la hija mayor de la soberbia. ¿Cómo vence Cristo la vanidad? De muchas maneras. Pero a mí me parece que especialmente la parábola del fariseo y el publicano es un gran ejemplo. Acuérdate del fariseo. Oración del fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Si ves, de inmediato se compara. No soy como los demás. Los demás que cometen tantos pecados, tan horribles y tan sabrosos. Yo no soy como los demás. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo, hago mis oraciones. Ese es el fariseo. ¿Y qué nos dice Jesús? Le pone por comparación a quién? A un publicano. El publicano era el que cobraba impuestos para el imperio invasor, para Roma. Es decir que los publicanos eran la gente de peor nombre porque eran colaboracionistas con los extranjeros, invasores, impíos y paganos. Y Jesús pone como ejemplo al pagano. Al pagano no, al publicano. Y Jesús dice, el publicano que fue humilde y que reconoció su pecado, ese volvió a su casa en amistad con Dios. Mientras que el fariseo salió como había entrado. Es decir, el fariseo tenía un problema de, ¿de qué? No, 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 de silicona. Claro, si usted asiste a un retiro espiritual y sale del retiro espiritual, ¿cómo salió? Su problema se llama silicona. Está impermeabilizado, está con silicona. La silicona tiene muchos problemas. Hay muchas demandas en el mundo por el tema de la silicona. Mucho problema. Bueno, entonces, cuando una persona está con esa vanidad, está impermeable. ¿Qué nos dice Jesucristo? Con esa parábola del fariseo y del publicano está diciendo, esa vanidad no es. Pero Jesús lo mostró no solamente con palabras, lo mostró también con las obras, muchas veces. Imagínate que había una terrible enemistad entre los judíos y los samaritanos. Una enemistad que venía realmente desde el siglo X antes de Cristo. Es un problema muy complicado que un día lo tendremos que explicar. Una enemistad muy seria. Y los judíos no solamente despreciaban a los samaritanos, sino que los consideraban sus enemigos. Y Jesús le está hablando a un grupo de judíos y les dice lo siguiente. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, cuando fue asaltado por unos ladrones. Y luego pasó un sacerdote y siguió de largo. Y luego pasó un levita, es decir, de familia sacerdotal, pero no hijo de Aarón, no descendiente directo de Aarón. Y luego pasó un levita y tampoco hizo nada. Y luego pasó un samaritano y el samaritano se desmontó de su cabaleadura y ayudó al que estaba caído. Jesús pone como ejemplo, precisamente al que es despreciado. Como los judíos se consideraban superiores a los samaritanos. Jesús pone como ejemplo al samaritano. Como en aquella época los adultos se creían superiores a los niños y que se puede aprender de un niño. Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En aquella época los hombres despreciaban soberanamente a las mujeres. Jesús pone como primer testigo de la resurrección, primera testigo, una mujer. María Magdalena. ¿Te das cuenta cómo Jesús está todo el tiempo quebrando nuestra vanidad y ese deseo de creernos superiores? Una vez estaba Jesús rodeado de una cantidad de judíos. La gente se aglomeraba, le pedían siempre tantos favores. Y eso que en esa época no se habían inventado las cámaras. Si no te imaginas el poco de gente, aquí el selfie con Jesús. En todo caso, Jesús estaba rodeado de judíos y en ese momento llega por allá uno. Maestro, maestro, vengo de parte del centurión. Se forma un silencio pesado. Mencionar el centurión, el centurión significa el invasor, el enemigo, el pagano, el romano. Perdón lo que voy a decir, casi nunca digo esta palabra, el maldito. Ahí está el centurión. Ahora que querrá ese señor, Jesús se escucha con atención. Mira, te dice el centurión, te manda decir el centurión que tiene un criado en casa, que está muy enfermo, está sufriendo mucho. La gente que estaba alrededor de Jesús empieza a murmurar, bien hecho, bien hecho. Eso le pasa por corrupto, por pagano, por romano tenía que ser, que duela, que sufra, y el desquite, el día de la venganza. Un murmullo ahí en ese grupo. Pero Jesús mira las cosas de otro modo. Es alguien que está sufriendo. Hay sufrimiento, hay dolor. Y donde Jesús ve que hay dolor, se le conmueven las entrañas, dice el Evangelio. Porque esas son las entrañas que tiene Cristo. Cristo no sabe hacer otra cosa, sino amar. Él no sabe. Nunca aprendió otra ciencia, sino amar. Porque Él es la expresión purísima, perfectísima, del amor por Dios. Y Jesús, oiga, le dicen que el criado del centurión está sufriendo. Y Jesús dice, voy yo a curarlo. ¿Cómo hago yo para describirles el grado de bofetada que es esto? Tú no te puedes imaginar. No te puedes imaginar. Tú solamente piensa en la invasión de los alemanes a Polonia, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y que dijera Jesús, oiga, el hijo del general alemán está enfermo. Y tú dices delante de los polacos, espérate que yo le voy a curar al hijo. ¿Le vas a curar el hijo? ¿Le vas a curar el criado al enemigo? Pero, ¿qué pasa con ti? ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Dice, ¿pero qué es esa barbaridad? Dice Jesús, voy yo a curarlo. Y le dice el otro, no, no, espera. El centurión te manda a decir esto. Que Él no es digno. Que entras en su casa. Fíjate cuánto ama Dios la humildad. El centurión te manda a decir que Él no es digno. De que entras tú en su casa. Basta con que tú digas una palabra y el criado se cura. Nuevo silencio. De expectativa en el grupo que estaba con Jesús. Y Jesús, que según todos los datos que tenemos parece que era un poco alto, sobresalía un poco. Jesús da una mirada en torno y les dice, les cuento, oigan todos, en Israel no he encontrado tanta fe. Dijo que tenía más fe un romano, invasor, pagano, incircunciso, impío, enemigo. Que ese tenía más fe que los judíos. Si eso no es una bofetada, dime qué es. Ese es Jesús. Jesús, al hombre que se cree superior a la mujer, le pone como primer evangelizador a una mujer. Al adulto que se cree superior al niño, le pone como ejemplo a un niño. Al judío que se cree mejor que el samaritano, le pone como testimonio a un samaritano. Ese es Jesús. Y constantemente Jesús nos está haciendo esa jugada. Y constantemente nos está demostrando lo que dijo el apóstol San Pedro de manera tan clara. El Señor resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Así que hermanos, no hay otra, no hay otra escapatoria. Así vence Cristo el segundo obstáculo. Segundo obstáculo, ¿cuál era? La vanidad. Y ya ves cómo Cristo destruye nuestra vanidad. Y muchas veces Cristo sigue haciendo esa obra en las casas. Y muchas veces a través de la persona más anciana, o la más joven, o la más humilde, o la más enferma, o la más despreciada. Cristo tiene una cierta obsesión de entrar a nuestros hogares por la puerta más humilde. En muchos hogares en Norteamérica hay dos puertas. La puerta elegante. Y otra puerta por allá atrás, que es la puerta de la basura, la puerta de la cocina. La puerta donde se sacan los desperdicios. Jesús tiene una cierta, una cierta obsesión de entrar por esa puerta, la puerta humilde. Y por eso Cristo bofetea nuestra vanidad. Que te crees mejor tú. Que te crees mejor tú. Tercer obstáculo. ¿Cuál era el tercer obstáculo? El soborno. Las ventajas del pecado. El pecado nos aprisiona porque tiene ventajas. Cristo vence esta estrategia, que en el fondo es una estrategia del poder de las tinieblas de dos maneras. Una, Cristo te da cosas mejores, infinitamente mejores de las que te daba el pecado. Infinitamente mejores. De modo tal, que la salud que te da Cristo, la bendición que te da Cristo, pero sobre todo la paz que te da Cristo, la alegría que te da Cristo. Es algo que supera lo que tú has conocido. Tenía tanto poder esa palabra de Cristo. Era tan dulce, era tan luminosa. Que sucedió en alguna ocasión. Cuando los sumos sacerdotes, que eran los jefes allá del Templo de Jerusalén, mandaron a un grupo que se llamaba la Policía del Templo. El Templo de Jerusalén tenía su propia fuerza armada, su propia policía. A que atraparan a Jesús, porque Jesús seguía predicando y predicando en el Templo. Y llegaron allá los policías, los de la Policía del Templo, llegaron a atrapar a Jesús. Y Jesús estaba predicando en ese momento. Y como me gusta decir, esos policías cometieron un error irreparable. Empezaron a oírlo. Y cuando empezaron a oírlo, ya no pudieron parar de oírlo. Y cuando siguieron oyéndolo, quedaron tan cautivados. Es algo tan verdadero, es algo tan lleno de amor. Es algo tan coherente, es algo tan dulce, es algo tan alegre. Trae tanta paz. Es decir, es tan superior lo que da Jesús, que se devolvieron estos policías. Y les dicen sus jefes, los sumos sacerdotes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Nunca nadie ha hablado como ese Señor. ¿Cómo sería ese verbo de Jesucristo? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería esa alegría que trae el Señor? Cristo te da algo muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Y a medida que uno va experimentando esa alegría, suceden cosas preciosas. Yo me acuerdo un retiro que tuve en el norte de Estados Unidos. Y había una persona que estaba muy angustiada, con razón, no era capricho, estaba muy angustiada. Por graves problemas económicos. Y tú sabes que las deudas son de aquellas cosas que realmente te quitan el sueño y te quitan la paz. Y tuvimos un retiro muy hermoso, con un ministerio de música muy ungido, precioso, lleno de amor. Hicimos oraciones, hicimos adoración, hubo predicación. Eran dos días. Cuando llegó el segundo día, se acerca una persona y me dice, Padre, quiero darle gracias a usted y a todos los que hicieron este retiro. Le dije, pero no hemos terminado. Claro que no hemos terminado. Me voy a quedar hoy, pero quiero que sepa algo. Bueno, anoche, por fin pude dormir. Por fin pude dormir. Y un descanso. Y entonces, ¿qué? ¿Ya le habían pagado todas las deudas? No. Los problemas estaban ahí. Pero él sabía que sus problemas había que medirlos. No con una regla chiquitica. No con una escala diminuta. Hay que medir los problemas con el tamaño. Del metro, de la escala que tiene Dios. Y por fin pudo dormir. Por fin pudo descansar. Entonces Jesús, Jesús te da algo mejor. Jesús te da algo mejor. ¿Qué es lo que andas buscando? Esa fue la pregunta que le hizo Jesús a la samaritana. ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos te has rebajado, mujer? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es todo lo que buscas? Y finalmente, la respuesta a la que ella llega es, es que yo estoy esperando que venga el Mesías y que aclare todo. A mí me rompe el alma que es mujer hable así. Porque detrás de cada hombre, detrás de cada brazo, detrás de cada humillación de su cuerpo, ella estaba esperando eso que le dijo a Jesús. Cuando venga el Mesías, nos va a aclarar todo. Nos va a aclarar todo. Eso es lo que la gente anda buscando. Que alguien me aclare todo. Que alguien me aclare por qué nací. Que alguien me aclare por qué sufrí. Que alguien me aclare por qué me han faltado oportunidades. Que alguien me aclare por qué no me salió a este negocio. Que alguien me aclare por qué tengo un hijo en esta condición. Yo lo que quiero es que venga el Mesías. Y que el Mesías me aclare todo. Y Jesús, en ese momento precioso, le dice a esta mujer. Soy yo. El que habla contigo. Se acabó la búsqueda. Se acabó la humillación. Se acabó la búsqueda. Se acabó. Se acabó por fin. Eso hizo encontrar a Jesús. Eso fue lo que sintió el apóstol San Pedro, como dice el capítulo sexto del Evangelio según San Juan. Cuando todo el mundo se fue, Jesús se queda mirando a los apóstoles y les dice, ustedes también se van a ir. Y Pedro le responde la frase que tú ya conoces. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? Después de conocerte, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién tiene palabras como las tuyas? ¿Quién tiene amor como el tuyo? ¿Dónde encontraré unos ojos como los tuyos que no saben mentir? ¿Dónde encontraré un abrazo como el tuyo tan lleno de pureza? ¿Dónde encontraré manos como las tuyas, tan colmadas de bondad? ¿Dónde encontraré pies como los tuyos que sólo saben correr para servir al más necesitado? ¿Dónde encontraré sobre todo un corazón como el tuyo que sabe amar? ¿Dónde voy a encontrar eso? Así destruye Cristo el soborno del pecado. Cristo te da amor de verdad y tu búsqueda acaba. Ya no tienes que humillarte más. Ya no tienes que humillarte más. Se acabó. No más. No más. Y esa sensación de que por fin se acabó. Mira, esta mujer ni siquiera se despidió de Jesús. Se fue a gritarle a los demás. Oigan, oigan, encontré, la encontré, la encontré. Me imagino, las viejitas chismosas de Sicar. ¿Será que encontró otro marido? ¿Ahora qué será lo que encontró la perra eso? Lo encontré, lo encontré. Lo que tú buscabas persiguiendo dinero y dinero y dinero. ¿Cuánta gente se mata buscando cosas? Ya confirmaron las noticias que esta famosa presentadora de televisión murió por una sobredosis de heroína. El nombre no se me queda. Son tantos los que se han suicidado este año, entre actores, cantantes, presentadores de televisión, que los nombres se me revuelven. La cantidad de gente que se ha suicidado. ¿Sabes de qué murió? Una sobredosis de heroína. ¿Por qué cada vez tenía que meterse más heroína en el cuerpo? Porque estaba buscando, estaba buscando algo. Que pensar que la vida terrena parece que no le alcanzó para encontrar al único que podía darle el gozo que no muere. Su nombre, Jesucristo. Es su nombre. Así nos ayuda Cristo. ¿Y qué más hace Cristo? Para quitar el soborno del pecado. Muestra que la paga del pecado es la muerte. Jesús muestra cómo el pecado produce la muerte. Él lo muestra claramente. Muestra las consecuencias del pecado. Desenmascara el pecado. Por eso donde llega Jesús, con mucha frecuencia se manifiesta el demonio. Porque cuando llega una luz potente, se ve todo el mugre. Inmediatamente se ve toda la suciedad. ¿Has visto cuando entró Jesús en la sinagoga de Cafarnaón? Abre su boca, empieza a predicar, de inmediato el demonio se manifiesta. Cristo por supuesto no se escandaliza, ni deja que nadie se escandalice. Cristo desenmascara el pecado. Pero sobre todo, Cristo destruye el soborno. Porque Cristo nos da la verdadera dulzura. Nos da el verdadero amor. ¿Cuál era el cuarto punto? El ajuste de cuentas. Yo sí me convierto, pero primero tiene que pasar tal cosa. Primero tiene que suceder tal otra. Cristo nos muestra que el verdadero evangelizador no depende ni siquiera de la manera como lo reciban. Ni siquiera. Mateo capítulo 10. Busca en Mateo capítulo 10 las instrucciones que dan los misioneros. Por ejemplo, les dice. Vayan. Y al saludar anuncien la paz. Ese es el saludo tradicional judío, ¿no? Shalom. Shalom, paz, ¿no? Vayan. Y saluden deseando la paz. Y si me encuentro con un mal geniado. Y si me encuentro con un amargado. Y si me encuentro con un grosero. Y si me encuentro con un antipático. Y si me encuentro con un perseguidor. ¿Ahí qué hago? Jesús dice. Si los rechazan, la paz volverá a ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no dependes de la respuesta del otro. Tú no dependes. Y esto es lo mismo que Jesús dice en el capítulo 10, me parece, de San Juan. Cuando grita en el templo. El que cree en mí, de su interior, saltará, manará agua de vida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el cristiano lleva la fuente por dentro. Y eso quiere decir que el cristiano no depende de que otro haga esto. O haga esto otro. Tu bondad no depende de un pacto entre humanos. Depende de un pacto divino. Y ese pacto divino es el que sella el Espíritu Santo dentro de ti. Y este es el secreto del verdadero misionero. El misionero que depende de que lo quieran. De que lo reciban. De que lo aplaudan. De que lo acepten. Ese misionero va a lograr muy poco. Porque está simplemente haciendo un negocio. Si no es negocio de dinero, es un negocio de afecto humano. Eso no es lo que propone Cristo. Lo que Cristo nos propone es algo mucho mejor. Lleva la fuente dentro. Y el que lleva la fuente dentro no depende. Mira, cuando uno asiste a un retiro espiritual, una de las cosas más difíciles es cuando ya se acaba el retiro y uno tiene que volver a la dura realidad. Cuando tú vuelves a la dura realidad. Por ejemplo, vino el esposo, pero la esposa no vino. Cuando vuelve, se encuentra allá al apatico. ¿Por qué la llama patico? Porque es pantera, tigresa y cobra. Entonces, él vuelve. Ese chiste si no le gustó tanto. No entiendo perfectamente. Realmente es un chiste inapropiado. Entonces, él vuelve del retiro. Y resulta que la esposa no hizo retiro. La esposa no ha cambiado. O lo contrario. Vino la esposa y el esposo no estuvo. Y ella vuelve con ese amor de Dios, con ese Espíritu Santo. Mira, esas canciones, esa música, esa alabanza. Eso estuvo extraordinario. Ese momento en el que al fin se cayó el predicador. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa tan hermosa! Y ella quiere llegar a contar todo su retiro. Y el otro tiene en su mano el control. El dedo más desarrollado en el siglo XXI se llama el pulgar. Es una cosa que uno no entiende porque venden unos controles remotos que parecen más o menos una chancleta del tamaño. Oiga, y la gente le alcanza el dedo. Adquieren una flexibilidad. Y entonces llega ella a contar el retiro. Momento, momento, cállate por favor que estamos aquí viendo el béisbol. Espérate, cambio. Aquí. Pero es que el retiro, que te calles, que va a batear el no sé quién. Pero tu alegría no se puede apagar por una chancleta, por un control remoto o por la indiferencia de un esposo. Si tu alegría depende de que tu esposo te abrace, te quiera, te aplaude o te escucha, esa alegría no es completamente la de Jesús. Por supuesto que vas a sentir mayor gozo si tu esposo te recibe bien. Pero si te recibe mal, acuérdate, Mateo capítulo 10. La paz volverá a ti. Eso es lo propio del evangelizador. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no le pongo ninguna condición a Dios, ninguna. Ninguna. Por eso también le dijo Pablo a su discípulo fiel, Timoteo. Pedro, predica, insiste, a tiempo y a destiempo. Ah, si se lo saben, si se lo saben. A tiempo y a destiempo. ¿Y qué quiere decir a destiempo? A tiempo es cuando la gente dice, hermanito, gracias, es lo que necesitaba oír. A destiempo es cuando la gente dice, cállate. A veces incluso dicen, cállate que me desesperas. A tiempo y a destiempo, saber ofrecer el mensaje, saber ofrecer el evangelio. Pero sin depender de la gente, sin depender. Ese era el cuarto. ¿Y el último cuál era? La autocompasión. La autocompasión. ¿Dónde nos enseña Cristo? Esto lo vas a buscar. Tú estás al final del evangelio de Mateo. Probablemente capítulo, qué sé ya, 22, 23. Tú lo vas a buscar. La cita exacta, discúlpame. Pero no la tengo precisa. ¿Tú te acuerdas cuando está Jesús cerca del templo y se acerca una viuda y deposita dos moneditas? O sea que depositó, ¿qué? Muy poquito. ¿Y qué dice Jesús? Esta viuda pobre ha echado más. Eso está ahí en el original griego. Ha echado más. Que todos los otros. Más. ¿Por qué? Porque yo lo que tenía para vivir. Eso es lo que pasa, por ejemplo. Yo quiero que todos los enfermos se curen. A mí me duele mucho la enfermedad. Pero en caso de que Dios tenga un plan distinto para ti, yo quiero decir a los enfermitos que quizás estén en una fase final. Esas son tus dos monedas. Esas son tus dos monedas. Y si te quedan dos meses de vida y que Dios me dé valor para repetirlo cuando me toque a mí, porque a todos nos va a tocar. El día en que te quedan dos meses de vida, tú dices, cada mes es una monedita. Estas son mis dos monedas. Estas son mis dos monedas. Y ahora las entrego. Es el momento de dar mis dos moneditas. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que no tenemos excusa. Que no podemos encerrarnos en la autocompasión. ¿Cómo le gusta esto al Papa Francisco? Que nos ha repetido muchas veces, somos una iglesia en salida. Tenemos que salir de nosotros mismos. Salir. Y eso nos está diciendo también Jesús. Ir. Ir y evangelizar. Ir y anunciar el Evangelio a todas las naciones. Hay que salir. No te quedes encerrado en que, bueno, pero es que yo con esta vida tan triste que he llevado, he llevado una vida tan triste. Sí, eso se llama pretérito perfecto del verbo llevar. He llevado, he llevado. Ese es el pasado. Ahora viene el futuro, el futuro. ¿Y el futuro cuando empieza? Ahora, ahora empieza. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Es una maravilla. Cómo Jesús nos quita las excusas. Cómo Jesús quita todos estos obstáculos. Y cómo Jesús nos sana profundamente. Porque cuando aparece nuestra verdad, cuando nos quita todos estos pretextos, solamente queda Él y quedas tú. ¿Cuántas personas vinieron a este retiro? Una. Una persona. Tú. Tú. Solo una persona. Y tú tienes que asistir a este y a cada retiro espiritual con esa conciencia. Yo vine a este retiro espiritual como si yo fuera la única persona. Como si todo el cielo estuviera simplemente mirando hacia mí. Y parece que sí es así porque Jesús dijo esto. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta. Que por 99 justos que no necesitan conversión. Para que se alegre todo el cielo por la conversión de un pecador. Quiere decir que todo el cielo, en cierto sentido, está pendiente de ese momento en el que tú das tú. Sí. El momento en el que tú como María dices, fía, hágase en mí, cumplas en mí tu voluntad. Ese es el momento. Y ese es el momento en este retiro. Para eso hemos venido. Entonces, ¿qué hemos aprendido en estas dos enseñanzas? Primera, hemos aprendido que la Biblia tiene dos partes. En la primera se conoce la enfermedad y en la segunda se conoce el médico. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hemos visto que uno tiende a poner obstáculos, obstáculos que uno pone para no conocer, para no reconocer su enfermedad y su pecado. Y vimos los cinco principales. Y en la segunda charla hemos visto cómo viene Jesús y como dicen en algunos países del Caribe. ¡Jua! Me encanta cuando dice así. ¡Jua! Quita todos esos obstáculos. Y cuando te quita todos esos obstáculos, ¿qué quedan? Tu verdad. Vamos a terminar esta reflexión recordando la primera pesca milagrosa. Pedro había obregado toda la noche. No había cogido nada. Llega la mañana. Cristo predica desde la barca de Pedro. Y después de predicar le dice, ¡Rema! Mar adentro. Y Pedro dice, con unas ojeras, si te sirve el dato, creo que así fue que dijo Pedro. Si te sirve el dato, hemos pescado toda la noche sin agarrar nada. Ahora, Jesús no cambió su orden. Vamos a ir adentro. Echaba la red y entra esa cantidad de peces. ¿Ves? Lo que era un obstáculo insalvable para Pedro, no es un obstáculo ni un problema para Jesús. Y cuando se empieza a llenar esa barca, y Pedro abre los ojos más grandes que las ojeras que tenía antes. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿quieres que te eche gotas? Pero no fue eso lo que le dijo exactamente. Jesús, esto, Pedro abrió esos ojos. Y cuando vio el milagro, ¿qué hizo? Descubrió, este es el Señor, el Santo. Y yo soy un pecador. Descubrió su verdad. Lo que decía San Agustín, No berimme, no berimte, que te conozca Señor y que me conozca. Y Pedro se conoció, y se conoció como un incrédulo, y como un pecador, y como un obstinado, y como un vanidoso. Y Jesús conoció su verdad, conoció su realidad, y conoció quién era Cristo. ¿Y qué hizo Pedro? Cayó de hinojos ante Jesús. Se rindió, se rindió. Y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Descubrió la infinita distancia que le separaba del plan de Dios. Pero hizo lo mejor que podía hacer. Se rindió, se rindió. ¿Y qué hizo Jesús? Le mejoró la vida, le mejoró la vocación, le mejoró la barca. Desde hoy serás, pescador de hombres. Eso es lo que Jesús va a hacer contigo. Jesús, está esperando ese momento en el que tú te rindes, en tu barca. Donde tú siempre te has creído el dueño, el Señor, el que manda. Yo sé lo que hago. Déjeme, déjeme que yo sé lo que hago. Jesús, te está diciendo, en tu barca, en tu barca te está diciendo, únete, únete a mi camino. Y verás lo que es pescar. Y verás lo que es fruto. Y verás lo que es alegría. Y verás lo que es victoria. Eso nos dice Jesús. Y hoy nos rendimos ante Jesús. Vas a ponerte de pie, por favor. Hoy nos rendimos ante Jesús para decirle, hoy mis obstáculos desaparecen delante de ti, Señor. Hoy, Jesús, me rindo ante ti, pero con amor, sin amargura, solo con alegría y en paz. Me rindo ante ti y te proclamo, Señor de mi vida, Rey de mi corazón, gloria a ti, Jesús. Bendito seas, bendito seas, gracias, Señor, gracias, gracias, Jesús. En ti está mi sanidad, en ti está mi liberación, en ti está mi nueva vida. Gloria a ti, Jesús, bendito seas. ¿Será posible dar un aplauso con amor a Dios? Bendito, bendito, bendito sea, Jesús. Bendito seas, Señor, gloria a ti, Jesús. Bendito, bendito seas, 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 bendito